¿Cómo fue que conociste, empezaste o iniciaste en esto del freestyle? Bueno, lo conocí más o menos en 2015 viendo una batalla de Skone contra Arkano en 2009 en la Red Bull y como inicié fue básicamente en 2016, me lo tomé primero como juego y en 2017 ya practiqué realmente en serio como aumentar mi nivel y eso. ¿Has organizado, participado en eventos de freestyle? Sí, he organizado tres en nuestra escuela con mi compañero Memo y participado, sí, también con unos ocho o siete en la ciudad. Dicen que las historias no deben terminar y si lo hacen deben terminar felices. ¿Pero qué hago sin todos mis relatos? Los finales siempre han sido tristes. Dicen que las historias no deben terminar y si lo hacen deben terminar felices. ¿Pero qué hago sin todos mis relatos? Los finales siempre han sido tristes. ¿Has ganado o clasificado en alguno? Sí, de los tres eventos que organizamos gané dos, el primero y el último y fuera de la escuela sí he ganado dos, me parece. ¿Puedes decirnos quién ha sido tu mayor contrincante u oponente y en qué evento ocurrió? Bien, tengo a un contrincante con el que siempre que me lo topo me gana, es Arif, obviamente yo estoy empezando, el ya es como de los grandes. Primero me lo topé en Caja de Pandora el primer evento y pues lo demás en Leona Vicario y así, pues es uno de los más fuertes de la ciudad, entonces es el que más nivel tiene. Ahora dirigiéndonos hacia una temática, ¿piensas que México está dirigiéndose hacia el buen camino para ser un mejor país? Igual depende en qué aspecto lo veas. En cuanto a la dirección del presidente, he visto que tiene muy buenas propuestas y las está cumpliendo y va para un buen camino en lo político. Pero en sí, las personas o en la ciudadanía, la delincuente se está subiendo mucho y lo veo un poco decayendo en ese aspecto, pero sí. ¿Cómo piensas tú que podría mejorar? Bueno, para seguir mejorando, primero yo tengo pensado que cambiar la ideología de las personas, de que todas las personas son iguales o si él lo hace, yo también tengo que hacerlo. Entonces principalmente cambiar, cambiar uno mismo, cambiar a las personas que podemos y así principalmente puede cambiar. ¿Has sido víctima de algún tipo de abuso de autoridad? En mi caso no, hasta el momento no he tenido tanto contacto, pero no. Bien, ahora ¿podrías hacernos alguna demostración hablando sobre la temática de la que habíamos hablado anteriormente? Claro que sí. Puedo rapear solamente la cámara aquí delante, están ustedes, no hay un contrincante. Si vemos que avanza el país necesitamos desarrollo, porque sin desarrollo no hay avance. Así que puedes hacer para verlo, porque sabes que el label yo voy a contenerlo. Para primero hay que cambiar la mente de las personas, porque si no lo hacemos el país no va a poder hacerlo. Hey, claro que sí, yo lo hago así, puedo rapear freestyle, siempre muestro el free. Yo puedo decir que el cambio está aquí, 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 no en ellos, el cambio está en ti. Fifi lo sabía, en serio, ¿qué te pasa, entras en crisis? No es, Fifi lo sabía, no es difícil, él ve a una niña y dice, para abajo, Fifi. Fifi, para abajo, porque ahorita no entiendo ningún carajo. Puede ser que ahorita, Memo, ya te asombra, tú eres una cámara, pero no sirves, o sea, que no enfoca. Hey, quiero que no enfoco, dice esta marmota, quiere hacerlo, pero te quedas rota. Dijiste que no enfoca, yo me quiero subir en un delfín y este enfoca. Enfoca, no vas de foca, este te coloca con el fabfoca. ¿Quieres que le pegue con nivel? No le hables de la foca, si les gano, hoy lo hago suavitel. Suavitel, me dices de carnal, por más que te bañes con suavitel, no tendrás el amor de mamá. No hay pedo, ahorita te lo digo, hoy latino, tú te bañas con el cloro, pero no eres pachino. No eres pachino, por favor, que seas ustedes, este quiere hacerlo, pero solo se pierde. Dijiste que es el por el suavitel, pero por comerse una manzana envenenada, no se crea Blancanieves. Blancanieves, tú tienes blancas nieves, dejo bajo la nariz, porque la neta sacas negue. ¿Quieres que lo haga siempre dentro del free? Este vato no le puede, yo le enseño a tirar free. Bum, 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 empiezas tú. No, yo soy el último Pero se supone que ser diferente de la vez del ganador